Se pudiera los quemaría con leña verde en el Zócalo. Otra, Morena obtiene sus votos con la gente más ignorante. Entre más analfabetismo, más apoyo a Morena. El mejor escritor de sectores de clase media, el más leído. No hay otro, más leído que él. Pues sí tienen un problema serio, tienen que buscar la forma de renovarse. ¿O desaparecer? Bueno, no, 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 se puede llevar a cabo una renovación, es lo que estamos planteando a nivel mundial. Por eso no fui a la cumbre, porque siguen también con lo mismo, porque no es nada más México, es el mundo o muchos países del mundo. En el caso de Estados Unidos, con todo respeto, pues es la política de hace dos siglos. En el caso de América, no se invita a todos a la cumbre, porque se les considera o porque no son buenas las relaciones que tienen con esos países. Entonces, ¿quién autoriza? Gracias. Muchas gracias. Gracias.